Bueno, y por si el asunto de salud no terminara todavía, resulta que dos doctores que estaban trabajando en el centro de salud aquí de Tulum, pues pidieron permiso el lunes, un día después del megaoperativo, dicen, aducen los médicos, que después de varios días, semanas, que les debían descansos, habían trabajado horas extras, y bueno, con la contingencia sanitaria por el tema del dengue, pues tenían que doblar turnos, etc. Pidieron permiso el lunes, y en la tarde regresan de ese mismo día al centro de salud, y les llegan con la noticia de que ya los corrieron. O sea, ya les rebotaron el contrato, y ahora van a seguir trabajando ahí. ¿Cuál fue su pecado? El pecado de estos doctores es de que, bueno, pues ellos solicitaron ante el IMSS una solicitud, bueno, presentaron una solicitud para la redundancia, para poder aplicar y trabajar también como médicos en el IMSS que se construye en Playa del Carmen, pero a la vez, bueno, le pidieron al director del centro de salud de aquí, que pues bueno, ellos no estaban en contra de poder trabajar en el IMSS, y además tener horas en el centro de salud para no descuidar su trabajo, y mantenerse también en los dos empleos, creo que es muy válido, no es privativo de nadie, nadie tiene creo que el monopolio de poder trabajar o no en uno o tres lugares. En el hospital, por ejemplo, déjame decirte que en el centro de salud, varios de los que trabajan ahí, la mayoría, tienen otros trabajos. El doctor Adrián Rivero, por ejemplo, pues sabemos muy bien que él además de ser, por ejemplo, cuando era director del centro de salud, pues atendía sus consultorios privados, y también, pues bueno, ahora que también es el encargado de epidemiología, también tienen su asunto privado, bueno, está bien, aunque bueno, pues tienen todo el derecho del mundo, de hecho, les costó muchísimos años estudiar para ser doctores, desvelos, una carrera además, pues muy demandante, muy exigente, tienen que trabajar muchas horas, y los salarios sabemos muy bien que están por los suelos, y un médico está ganando muy poco, entonces, pues es obvio que están buscando, necesitan otras fuentes de ingresos, para poder de alguna manera compensar también, pues bueno, toda la demanda que tienen de actividades, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, los corrieron, llegaron y le dijeron, pues fíjense que ya no, ya no están acá adentro. Y pues lo que nosotros vemos aquí es nada más una, pareciera que fue un acto, una ardiz, una venganza, para una manera, pues, de llamar la atención y decir que, pues bueno, se están cortando cabezas en el CESA para mejorar la atención. Pero bueno, el tema del CESA es un asunto que no debiera ser político, porque esto pareciera que es un asunto político. Sí, mediáticamente llega, pues puede parecer, pues bueno, están metiendo mano dura del CESA, pero en el fondo parece que el trasfondo es otro. Pues lo malo que involucra a Juan Carlos Azueta, una raya más al tigre. Y aparte él mencionó que los doctores, pues prácticamente, hemos entendido, comentó que ellos mismos ya se estaban yendo al IMSS, y pero bueno, pues cualquier doctor, insisto, no tiene dos o tres trabajos, no serían ni los únicos ni los primeros. Oye, Eduardo, comentabas algo muy, este, muy importante, que este asunto que prácticamente parece político, pero yo creo que, pues bueno, no somos expertos, pero vale la pena opinar, comentar, el secretario de Salud es farmacobiólogo, químico, farmacobiólogo, ¿verdad? Eso tengo entendido. Pues obviamente, pues por ahí yo creo que deberían de escoger a una persona, pues, qué sé yo, que sea más experto en la cuestión de la medicina. Y aparte, pues bueno, fíjate que a veces incluso, claro, evidentemente quien tenga un cargo en el área de salud debe tener alguna especialidad en ese tema. Yo no quisiera decir que porque es químico, farmacobiólogo, el biólogo no tenga la capacidad para poder estar al frente. Yo creo que la podría tener, pero aquí el problema es que también hace falta tablas, porque también finalmente es un área muy sensible. Y también, por un lado, hay que manejar el tema político, pero por otro lado también el tema de salud, que tiene, insisto, pues varias variantes, es muy sensible en la atención que se necesita para los ciudadanos, y bueno, ahí se que tiene mucho talento. El largo es que también, en este secretario de Salud, ha dado mucho de aquí a hablar cuando resultó que en los asuntos de la influenza, ese doctor, pues vino a dar cifras acá, a dar un número de vacunas, y se le preguntó, se le cuestionó si eran suficientes para dar la atención a los habitantes del noveno municipio, y veamos su reacción. Mira cómo reaccionó el doctor, o sea, se le preguntó, contestó de una mala manera y dio la espalda. Pues veámoslo. Usted dice que son 3.000 dosis, ¿es suficiente para un municipio de más de 30.000 habitantes? Por supuesto, o sea, aquí tienes que ser objetivo, no los 30.000 están embarazadas, no los 30.000 son diabéticos, estamos garantizando que la población... ¿Qué es el mismo modo también de que es para toda la población? Les quiero decir que el alcance de este programa de vacunación, en este momento, garantiza a la población más susceptible de todo el Estado. Hablamos de... Y pues bueno, Eduardo, yo creo que los televidentes ya lo pudieron ver, pasemos a la nota de estos dos doctores. En un intento desesperado por contrarrestar la mala imagen del centro de salud del CESA, en esta ciudad, ocasionado por la falta del personal, en estos momentos en el que el municipio atraviesa por una contingencia sanitaria debido al dengue, despiden a dos médicos sin decirles agua va, solo porque pidieron que les den un día libre en compensación por todas las horas extras que les debían. Llegamos el día lunes, en la tarde, y por medio de los compañeros nos enteramos de que ya estábamos rescindidos laboralmente. De esta manera, los doctores Héctor Vitales y Juan Manuel Hernández Hernández, quienes recientemente se incorporaron en el centro de salud para reforzar el deficiente servicio presentado en el centro de salud. Un mal que los aqueja desde hace años. No, la verdad, lo que estamos viendo ahorita en el turno de la tarde es una cantidad de gente impresionante. Son 35 o 25 personas mínimo lo que estamos atendiendo. Nosotros ya nos damos calidad de atención, damos cantidad en atención. ¿Usted externó esta idea al director de la clínica? Claro que sí, el director está enterado de la situación, del total de pacientes que vemos diariamente, y pues él solamente nos comentaba de que iba a haber más médicos, pero hasta ahorita no sabemos nada de eso. ¿No será que obedeció alguna forma de incomodidad de la dirección en el que ustedes dijeran que ven más cantidad que calidad? Pues la verdad, ignoramos la opinión del médico, del doctor, en este caso el director, pero simplemente nosotros externamos nuestras opiniones y le damos a él a conocer todo lo que pasa dentro del centro de salud. Aseguró el doctor Hernández Hernández que con esta acción se les está violando sus garantías laborales, por lo que piden es que autoridades superiores analicen esta situación y les den solución a este problema. Creemos que se nos están violentando los derechos como trabajadores. Ese es el motivo por el cual nos acercamos a ustedes para pedir su apoyo, para que esto lo evalúen las autoridades superiores y le den solución a esa problemática que estamos presentando. Doctor, usted fue invitado a venir a trabajar, estaba usted en Cancún, decidió venirse, dejar la vida que tenía en Cancún y decidió venirse a Tulum. Así es, así es, así es, es cierto. Nosotros para acá no importa el lugar, aquí la idea es que nos den el trabajo. Y servir. Claro, servir a la vida de la comunidad. Por su parte el doctor Vitales manifestó que tiene la esperanza de que se les haga justicia y sean devueltos sus puestos, pues nunca pusieron peros para dar consultas en el centro de salud, a pesar de la excesiva carga laboral debido al incremento de la demanda de servicios médicos, más ahora con la contingencia sanitaria ocasionada por el brote de dengue en el municipio. Sí, que nos respetara nuestra antigüedad y nuestros derechos solamente. La Secretaría de Salud parece no entender que son acciones y no apariencias como las de ahora las que cuentan.